Nada es real cuando me quieren hacer daño Solo mueren ellos en sus falsos comentarios En el juicio final inmortales son juzgados Todas las mentiras en el mundo condenados Nada es real cuando me quieren hacer daño Solo mueren ellos en sus falsos comentarios En el juicio final inmortales son juzgados Todas las mentiras en el mundo condenados No es real que calles vacías tienen paz No es real el que con esto solo busca triunfar Sin aportar y ni una mierda entregar No es real el que pide tranquilidad Porque quiere ser el primero en su vida a asegurar No es real el que por su familia empieza a jurar No es real tu fe si a Dios empezaste a juzgar No es real el cielo ni el infierno No es real ese calor que siente un vagabundo en el invierno Ustedes decirán lo que soy pero aseguro que es verdad Lo que está escrito en mi cuaderno No es real el que tiene un futuro incierto No es real ese país que habló de la libertad Si a los demás vida y riqueza les quiere quitar Seguro no es verdad que la droga nos lleva directo hacia la ruina ¿Acaso no es real que abusamos del consumo de ron, porro y cocaína? Pregunta a tu bolsillo y a ti mismo y verás cual es tu vida Aquí me ves estoy de pie ante tus ojos No me cuadra la idea de saber si hablas en serio o no Yo no te compro No es real lo que fluye de tu boca se colmó Tanta trama ya terminará por exterminar tu conciencia Echa polvo, polvo, ceniza Sucumbes con tanto dolor que te isotriza La ilusión comprueba hasta que todo se paga en vida Haciendo creer al mundo que eres feliz No es real cuando te pasa la mentira Mira, yo sé aprendido de caídas Morí en el intento pero como no hay primera Sin segunda estoy más viva Haciendo de mi vida una fiesta con los sueños Que se suena mi alegría Melódica no es real que es mentira Ven y si es real que busco antiguo Yo papá sigo en mi vida Fin que se apodere de mi laconía Que me hacía tanto percatarme que no es como yo quería Y aún así veía que crecía y entendía Que no todo es color de rosa pero si es la vida no es real Desde ese entonces cuando la verdad se pudre De el saludo de un hermano mentiroso descubre Cada vez la vida deja de ser menos verdadera Y todo, todo es insoluble Así es exacta ya no creer es el método Pero todo el mundo miente contra la envidia No hay antídoto La sensación de alevosía me hace incrédulo Creo que no hay opciones, cuelgan de un péndulo Gente descontenta que no entiende lo que pasa La realidad es que la verdad es muy escasa En todos los ámbitos se desenvuelven fuerzas Quieren ser mejores con capacidades cercas Mientras que los niños crecen y nadie se acerca Acercan a predicar males útiles, se enferman, se enfrentan Pero quieren más, no es real La vida es desigual, ¿cuál es el final? Si la hipocresía comienza a triunfar Lo dejo escrito aquí, niño, nada es real Tantos pasos en falso con sus caídas Tantas promesas falsas y a bladuría Tantos caminos por recorrer todavía Destinados a vivir dentro de tanta hipocresía Me siento solo en la cuneta, mira Tantas personas pasan de muy baja calidad No puedes distinguir lo ficticio real Y pasas tu vida entera entre mentiras y verdad Piensas que esto no es real y que esto tampoco Entonces de verdadero en mi vida hay muy poco El que dice lo cierto es el que está loco Y entre uno y otro tu mente se sale de fuego Tanta ambición por cumplir tu sueño Tantos cigarros fumados sin un cenicero Antes de imponerte meta piensa lo primero Hay cosas imposibles dirigidas al entierro Nada es real cuando me quieren hacer daño Solo mueren ellos en sus falsos comentarios En el juicio final inmortales son juzgados Todas las mentiras en el mundo condenados Nada es real cuando me quieren hacer daño Solo mueren ellos en sus falsos comentarios En el juicio final inmortales son juzgados Todas las mentiras en el mundo condenados Nada es real Todos insalubles Salud no es real el que pide tranquilidad Nada es real Todo es color de rosa Pero aseguro que es verdad lo que está escrito en mi cuaderno 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 Cuaderno